¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos al canal. Hoy les traigo este maquillaje para noche con un toquecito de rosa fuchsia. A mí me encantó. Los labios yo le puse este color demasiado exagerado ya que a mí me gusta hacer así de dramática. Tú le puedes poner un color rosita, un nude, ya es cuestión de gustos. Bueno, espero que te guste. No olvides suscribirte a mi canal si no estás suscrito. Activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos. Darle manita arriba a un video, comentar en la parte de abajo si te gustan este tipo de videos. Y bueno, nos vemos para la próxima. ¡Comencemos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!